40 Te pases, bueno, tú eres músico Depende, depende Pero creo que bien A ver ¿Por dónde vas? Por una prueba Mi primera reacción fue Así De mucha tensión Pero hay un punto en que no te lo crees Es como Pero 100% Pero de verdad, que sí, que sí No, no, pero en serio Sí, sí Mucha alegría, mucha alegría, la verdad Era un proyecto Yo sabía que se iba a hacer este proyecto Desde hace bastante tiempo Y era un proyecto Perseguido No, nunca hablamos con Miguel Fue algo que se decidió Desde el principio Con dirección y producción Y nosotros decidimos no tener contacto Con Miguel para no estar Manipulados de alguna manera Entre comillas Y únicamente Pues al final de rodaje Apareció El último Penúltimo día Sí, por ahí Nosotros no tuvimos Contacto con él Y tratamos de crear Al final Es una ficción Sobre la vida De Miguel Bosé Y tenemos que contar su historia Entonces Creamos unos personajes De ficción Y tratamos de encontrar Al Miguel Bosé Que había dentro de nosotros Cogiéndole cosas a él Obviamente Porque al final Tenemos que recordar A este personaje Pero No bajo Como No desde la copia Entonces hablar con él No tenía mucho sentido Era más interesante Investigar y hablar Con gente que lo conociese Sí, nos ha dado Sí, nos dijo cosas muy bonitas La verdad El día que él que apareció Él había estado Le habían estado enviando Como pequeños vídeos Y tal De lo que se estaba haciendo Y nos dijo cosas muy bonitas Y el día de la premier También en México Nos dijo cosas muy bonitas Sí, él está Como muy contento Y yo lo noto Como agradecido Y Joder, es un alivio Ver que Que está contento Con lo que hemos hecho Porque yo decía Pues se verá reflejado Igual me ve y dice No, no, este no Pero Pero no, sí Está muy tranquilo Y contento O sea que Qué feliz Pues es un proceso Increíble Nosotros cogíamos Canción por canción Cada día Hemos trabajado Con un coach Que se llama Felipe Forastiere Que es fantástico Y Y lo que hacíamos era Nos juntábamos Escuchábamos la canción Nos poníamos la letra delante Y íbamos anotando Lo que nos llamaba la atención Como particularidades De Su voz Y de su Y de su Pronunciación Y entonces Lo que hacíamos era decir Vale Que A qué nos agarramos Para que recuerde Un poco Entonces con eso Nos hacíamos Como nuestra propia Nomenclatura en la letra Y íbamos como En cada canción Pues Haciendo una Porque Resulta que En cada álbum Conforme avanza Sobre todo A partir de Bandido Que hay un cambio brutal En cada álbum Cambia Hace cosas distintas Con su voz Y un poco eso Ver Que hace En cada momento Y luego intentar Reproducirlo Sin que quede Forzado O sea Como una imitación Sino que Que quede como Genuino ¿No? Y así fue Y muy guay Porque claro Como cambia tanto Teníamos que hacer Un trabajo Realmente exhaustivo No te pases Bueno Tú eres músico Depende Depende Pero Creo que bien A ver ¿Por dónde vas? Por una prueba Hostia Espérate Esto es un valiente Sería a lo mejor Una loba como yo No está Pa' tipos como tú Y te la sabe ¿No? Solo me sé esa parte Claramente No es como suena Yo no soy celoso Pero ¿Quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón ¿Sabe qué canción es? No De Bad Bunny O la de Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Qué cabrón Esa pregunta Está hecha para la leche Estaba hecha para los dos Pero este se ha librado Yo porque yo Canto menos que un grillo pisado No hace falta Dejámoslo Que el Joso lo hace muy bien Este es un juego chulo Para hacerlo Con los colores Bebiendo Agua Claramente Pero claro No entres Suscríbete Y entérate de todo No entres No entres No entres Gracias.